...del gobierno de Petro en estos 100 días. Valle Edupar se unió a la marcha nacional por los 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego ha sido la esencia de cambio en este país. Hoy está cumpliendo 100 días de gestión que para nosotros se constituyen en 100 años de libertad de los tradicionales, la usurpación y todo lo que han hecho con el pueblo colombiano. Hoy despertamos nosotros y vemos un nuevo amanecer a través de esta circunstancia y todos los cambios que él ha vivido. Podemos ver la entrega de tierra, la entrega de tierra, la consecución, abrir la frontera sinónimo de hermandad. Ya tenemos delegados en la CREP, en los bandidos de la electrificación a nivel costa. Entonces son cosas que dan deberse y la oportunidad para la condonación.